El ejército detuvo a Humberto Limón López el cazador, miembro del cártel de Sinaloa, lo que provocó que la organización criminal tomara carreteras y caminos en la zona de altar, Sonora, e incendiado varios tracts o camiones. ¿Quién es? Limón López era el líder de la gente nueva de altar brazo armado del cártel de Sinaloa bajo órdenes de los Chapitos y los Salazar. También apodado el Chubetoyo el noveno, controlaba la región centro-norte del estado, teniendo como base de operaciones el municipio de altar. El cazador habría coordinado operaciones de producción y trasiego de drogas y controlado o la red de tráfico de migrantes de México a Estados Unidos en la región. Además, se le señala por posible tráfico de armamento proveniente del país del norte. A través de redes sociales circulan videos y fotografías de las tomas de carreteras y caminos con púas poncha llantas para cerrar paso a cualquier vehículo civil o autoridad, asimismo despojo de automóviles y trailer para quemarlos y bloquear las carreteras.